Con tus senos no me fijas de espigar Ni un momento, todo el tiempo tú me puedes controlar Ya no lo acerco, sola, te siento un dolor No te sorprendas, sola, puedo ser cierto No te sorprendas, cerco,TYA, no se calan Pan un camino, una granela de amor Open la basura, y потерpujemy Un hermano, ¡no se calan ¡Nada, nada, 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 nada giving Nada, 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 nada No quiero tu peor, no quiero tus besos No quiero tu peor, no quiero tus besos Por ti conoces el amor Me levantaste del suelo y me entregaste el amor Para intentarlo de nuevo Desde aprendí lo mejor, todo lo será y lo bueno Fuiste el mejor profesor, entonces fuiste el primero Porque no existe nadie como tú, no ha nacido nadie como tú No quiero nadie, no me importa, nadie es capaz No quiero estar with you Nadie me llega como tú Nadie me entiende más que tú, no me interesa No quiero nadie como tú No quiero nadie como tú No quiero nadie como tú ¡Nadie! 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 ¡Suscríbete al canal!